Perro y gato jugando Bueno, más bien el gato jugando con el perro, pero bueno El gato se aburre y dice, bueno, pues no me va a jugar con la bolsa Que tiene las herramientas, el perro, paciencia, santa Está pensando, ¿qué tala o está? Bueno, también la algadera es una buena opción Hay que raspar con santa paciencia Y el otro bicho, si lo fijamos bien, está aquí Aprovechan para lavarse bien Que se ha ido haciendo de las uñas Por ahí anda Y vuelto otra vez a dar por culo al perro, perdón Perdón A molestar Pero le van a dar premio a la paciencia Más paz Con cuidado A veces dice, vamos a jugar a la bestia Pero es que El cojo le... Más paz, cuidado Este está como una cabra Y... Y... Osped 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 Osped